86 Por cuarto año, Dolce y Gijar Josefina promedio 9,68 Por cuarto año, Dolce y Gijar Josefina promedio 9,68 De quinto año recibe la alumna Medone, Gabriela Alejandra Con un promedio de 9,45 Por el menos Juan Pablo, con un promedio de 8,70 Por sexto año, Don Eli Camila promedio 8,93 García Facundo promedio 8,37 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!